Estamos contentos de hoy poder anunciarles el inicio de la sexta edición de este festival que nació llamándose Porto Viejo Vive Teatro y que con el pasar de los años se ha convertido ya en una vitrina del quehacer de las artes escénicas en el país y hoy vemos los frutos justamente que actualmente tenemos en Porto Viejo una actividad teatral constante, tenemos grupos activos como antes no existía las obras creadas en estos seis años por grupos de teatro de Manaví superan a las obras anteriores entonces es un indicador muy importante pero sobre todo el indicador que más nos mueve es la presencia del público es importante dentro del festival y ahí el apoyo y el contingente de la alcaldía del municipio de Porto Viejo ha sido vital porque este festival en principio se sostiene con la Casa de la Cultura como organizador pero sobre todo con el municipio de Porto Viejo y también con la Universidad San Gregorio de Porto Viejo son las tres instituciones que a lo largo de todos estos años han mantenido este festival y hoy nos complace anunciarles que la sexta edición se va a desarrollar desde el día martes 7 de noviembre hasta el sábado 11 de noviembre en esta edición a pesar de que por justamente recortes presupuestarios que hemos tenido ha sido un año difícil para la cultura en particular en el país sin embargo hemos decidido hacer el festival con una programación de gran calidad a comparación con otras ediciones hemos reducido dos días pero sin embargo hemos mantenido la calidad de las presentaciones es así que el día martes 7 de noviembre vamos a inaugurar en el Teatro Greco-Romano del Parque Las Vegas con dos grupos internacionales de danza folclórica este festival a pesar de que en su nombre lleva teatro pero sin embargo desde el inicio ha sido una vitina de las artes escénicas en general es decir teatro, danza y música vienen dos grupos de Francia uno y otro del país hermano de Perú cada grupo es de música y danza en vivo cada grupo tiene aproximadamente un total de 30 integrantes es decir vamos a ver un espectáculo de gran formato y los grupos son Louco de Tone de Francia que realiza danza folclórica europea la particularidad es que lo hace en zancos vamos a ver por primera vez en el Teatro Greco-Romano danza en zancos con este grupo procedente de Francia